Hoy contaremos un derbi histórico que acompaña una tradición de lo más peculiar, la tradición del empate. A día de hoy, el San Andrés se encuentra jugando en tercera división. Al otro lado de Barcelona se encuentra el Europa, que la temporada pasada consiguió ascender a la segunda división de la Real Federación Española de Fútbol. Recordemos cómo funciona el nuevo sistema de divisiones en España, porque lo han hecho bastante complicado. Tenemos las clásicas, las de toda la vida, primera y segunda división española. Estas las conocemos y, a partir de aquí, disponemos de primera, segunda y tercera división de la Real Federación Española de Fútbol. Sí, amigos, una cosa sencillísima lo han complicado. Bastante. Un derbi de regional que, por historia, ambiente, aficionados, podría ser perfectamente de primera división. Soy Antonio Zambrán, amigos, y esto es Mundo Maldini. Hoy explicaremos uno de los derbis con más tradición de toda la península y, para ello, nos hemos desplazado hasta aquí, hasta Barcelona. Pero, espera un momento. No vamos a hablar ni de español ni de Fútbol Club Barcelona, hombre, que siempre hablamos de los mismos. Ya está bien, hombre. Nuestros protagonistas de hoy nada tienen que ver con millones, con superestrellas, con salarios estratosféricos. No, 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 no. Hoy vamos a ver la esencia del fútbol. Aquello que más nos gusta. Los aficionados y el fútbol de toda la vida. El del barrio. San Andreu y Europa. Las aficionados y el fútbol de toda la vida. ¡Vamos, tres! ¡Vamos, tres! ¡Vamos, tres! ¡Vamos, tres! 1899, un grupo de escoceses que viajaban a Barcelona en busca de trabajo en la industria textil crearon, formaron este club, llamándolo por primera vez Fútbol Club San Andrés. Desde entonces el club no ha parado de crecer, crecer y crecer hasta tener una escuela con más de 600 niños y niñas y 43 equipos, 43 equipos en el fútbol base. El club se mantiene en tercera división desde 2015 y lucha temporada tras temporada por conseguir ese ansiado ascenso, un objetivo que se ha convertido en obsesión después de que el curso pasado lo consiguiera su eterno rival, el Club Esportivo Europa. Pues nos hemos encontrado a un accionista del San Andréu, ¿cómo se llama? Josep Sabaté. ¿Y desde cuándo es accionista del San Andréu? Desde el principio, minoritario, ¿eh? ¿Y cómo nace este sentimiento, esta afición hasta este club? Bueno, nace desde pequeño porque yo, por ejemplo, cuando voy al centro de la ciudad, voy a Barcelona, entonces pues desde pequeño tengo dos clubs que son el San Andréu y el Sabadell y entonces pues es ya de pequeño que lo llevas. El derbi entre el San Andréu y el Europa, que este año no se podrá aparecer. ¿Qué piensa usted cómo ha vivido todos estos años este derbi? Bien, lo que pasa que siempre comento a todos que este derbi nace de que aquí el Europa y el San Andréu han coincidido muchos años, porque el derbi tenía que ser con el Júpiter, que es el que tenemos al lado, pero como no estaba y entonces la misma prensa afortunadamente es la que hace de ahí, porque realmente mis primos vienen en Gracia y los quiero mucho y después de Sant Andréu, donde he estado más veces en Barcelona, es en Gracia, con lo cual lo pasa que está bien porque así se crea afición, a mí me invitan mis amigos cuando yo los invito aquí, quiero decir, una afición sana, pero sí, sí, es bueno, es bueno, es bueno en la ciudad de Barcelona que haya un derbi así. ¿Echará de menos jugar contra el Europa esta temporada? Y tanto, ya lo puedes decir, es algo que si me ha dicho Boa me coge algo aquí el eso, pero sí, 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 efectivamente. Y bueno, tengo una anécdota, lo que pasa que es muy, después te la explicaré. Estaba, aquí vinieron, cuando vino la primera vuelta aquí a Europa, los aficionados hicieron, pintaron a Europa como un cerdo y el lobo, una pancarta. Entonces cuando fuimos allí, pusieron una pancarta ellos que ponía, la Vila de la Gracia, dona benvinguda al barrio de Sant Andréu. Para mí, que para esto es un pueblo, es la forma que me han llamado hijo de, más fina de todo el mundo. Y mira que me lo han dicho en el fútbol muchas veces. ¿Usted echará de menos esta temporada que no se puedan enfrentar, que juegan en categorías distintas? Pues sí, claro que sí, porque siempre es un partido emocionante, la verdad que sí. El Europa es un equipo mucho más grande de lo que la gente realmente cree, ya que este equipo, el Club Esportivo Europa, es uno de los diez fundadores de la Liga Española, sí, sí, nuestra Liga, la que todos conocemos. Además, permaneció en primera división durante tres temporadas y ganó la Copa del Rey en 1923. Vale, está claro que a día de hoy quizá no está pasando su mejor momento. Pero justo hace un año ascendió de tercera a segunda división de la Real Federación Española de Fútbol, la cuarta división española. En este estadio, en el Nou Sardegna, se vivió una auténtica explosión de alegría, ya que ascendieron 15 años después. Fue la leche, aquí todo el mundo celebrando, cantando, gritando, todo muy bonito, pero nosotros hemos perdido un derbi. ¿Mi afición por el Europa? Pues yo siempre me he movido por gracia y un colega se hizo aficionado a la Europa por un colega suyo y nada, como es del barrio donde siempre he estado y siempre me lo he pasado bien, es como que siempre me ha gustado gracia y aparte que es el fútbol que representa, ¿no? De la afición, de que tú exiges al jugador y el jugador también te exige a ti animar, entonces... ¿Cómo nace vuestra afición hacia el Europa? Por un club de barrio distinto a todos los clubes empresa que hay y cuando ves que el fútbol no solo es dinero y de esto, sino que también es implicación de realmente de barrio y de gente, te vienes aquí, no te vas al Barça. Sí, es que esto es también una forma de llevar las problemáticas del barrio y tal al campo para hacer también un poco más de altavoz y apoyar a nuestro equipo en las buenas y en las malas. Pues nos hemos encontrado dos aficionados de la Europa que son ingleses, ¿cómo es eso? Bueno, es nuestro equipo local, vivimos aquí en Gracia y, bueno, encantamos ver fútbol en directo. Sí, la atmósfera es mejor que en el Camp Nou, aquí. Prefiero venir aquí para cantar un poquito y, sí. Con una serie estrena. Sol también. Sí, sí, dar apoyo a nuestro barrio también, sí. ¿Cómo os enganchó este club? ¿Cómo es que os aficionasteis a venir a la tradición de los domingos? Bueno, bueno, para mí yo siento que es un equipo muy local, es para el barrio, para los aficionados aquí. Y siempre hay un ambiente muy... con mucho éxito, ¿no? Para ver el equipo local con los jugadores del barrio también. Y, bueno, el estándar del fútbol no es muy alto, pero es muy divertido. Sí, es más divertido de conocer los jugadores, de conocer como la gente que viene cada semana. Sí, divertido. ¿Cómo vivisteis la temporada pasada el ascenso a una división superior? ¿Cómo fue todo aquello? Increíble. Estábamos en el campo, en el último partido. Igual es muy diferente ahora, en la otra división, pero bueno... Es más complicado ahora. Sí, un poco más complicado ahora, pero bien de como... ver otros equipos del... no sé, el resto del país, de España también, que viene, como hoy. Y, no, divertido de ver cómo va. Para un nivel así, casi pequeño, pero con tantos fans. Es algo específico, creo que en Cataluña tengo amigos con... que son fans de un equipo como Europa, cereales, y nunca han visto un partido así con tantos fans en el estadio, en directo. Y, bueno, es muy bien, es diferente para nosotros. Creo que no hay muchos clubs así con tantos fans para una rivalidad local, ¿sabes? Sí. En Londres, por ejemplo, no hay muchos equipos pequeños con tantos fans en el estadio. Vamos a traer Europa a Londres ese Navidad, sí. Estamos preguntando cómo nace esta tradición y esta afición por el Europa. Pues yo, desde que tenía tres años, me llevaba mi padre ya al campo. Y mi abuelo también había venido a Europa. O sea, que es tradición familiar total. ¿Y cómo vivisteis la temporada pasada del ascenso, después de unos años? Bueno, súper, súper ilusionante. ¡La hostia! Fue espectacular. O sea, el anterior año ya fuimos a playoff y ya, bueno, perdimos el playoff. Y ya fue espectacular como lo celebramos. Y el año pasado ya, bueno, fue histórico porque hacía desde el sesenta y... Gente aquí, había gente aquí que... Nosotros somos jóvenes, pero había gente aquí que llevaba treinta años esperando un día como el del año pasado. Sí, sí. Imagina. Eso fue una cosa muy bestia. Muy bestia. Muy bestia. Estar aquí, saltar al campo, abrazarte con ellos, estar durante media hora, una hora... Fue muy bestia. O sea, yo había visto al Europa campeón de regional preferente hace cuarenta y cuatro años. Pero él no lo había visto campeonar, o sea, solo la Copa Cataluña. La Copa Cataluña de 2015. O sea, un ascenso no había vivido nunca. ¿Echará de menos la rivalidad y el derbi con el San Andreu? ¡Uff! Eso, el San Andreu, cada vez que venía aquí, tenían que venir un montón de policías y era... Y los tenía que llevar allí. En aquel lado los metían por allí, por una puerta de allí y allí todos controlados porque un año los dejemos sueltos y nos jodieron todos los vestuarios y nos rompieron todo y nos... Es una rivalidad muy fuerte la del Europa y el San Andreu. ¿Y qué tiene de especial ese derbi? ¿Por qué es tan fuerte? Pues no sé, porque se llevan mal. El Europa y el San Andreu se han llevado siempre fatal. Como cuando te llevas mal con tu hermano, ¿sabes? En el sentido, no, es que a mí el San Andreu me cae como... me cae muy mal. Pero... como también es otro equipo que también lucha contra lo mismo que nosotros, que también es otro equipo que lucha contra el fútbol negocio, que lucha contra este fútbol moderno que tanto veamos aquí, pues dentro de la rivalidad, es una rivalidad que tenemos algo en común al menos. Sí. O sea, rivalidad dentro del honor. Sí, sí, eso. Es que tampoco nada más que añadir. Dos equipos como San Andreu y como Europa, que pese a muchas vicisitudes y pese a ir a contracorriente y pese a no ser el tipo de fútbol ni el tipo de club que impera hoy en día, se han mantenido a lo largo de muchos años, con una afición también que está detrás apoyando y que haya ese choque, esa colusión, siempre, casi siempre sana, a veces no tanto, pero casi siempre sana. Un derbi histórico en el fútbol español, que precisamente en la última década, esta rivalidad había alcanzado unos niveles nunca vistos. Os voy a contar una anécdota, amigos de Mundo Maldini, y es que en el año 2007, en el estadio del San Andreu, el Narcís Sala, se recuerda un tifo que recubría toda una grada en el que se podía ver a un lobo, vestido con la camiseta del San Andreu, matando a cuchillo un cerdo con la camiseta de la Europa. ¿Sabíais qué ponía en esa pancarta, amigos de Mundo Maldini? ¿Sabíais qué ponía? Ponía, a todo cerdo le llega su San Martín. Ese hecho, ese tifo, esa pancarta en la gradería del estadio Narcís Sala, marcaría un antes y un después entre las dos aficiones. La rivalidad jamás volvería a ser la misma. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy, amigos de Mundo Maldini, un vídeo innovador, un vídeo distinto al que estemos acostumbrados. Aquí los elegidos estamos intentando crear un nuevo contenido, algo distinto, algo fuera de lo habitual, y para ello nos hemos desplazado hasta aquí, hasta el campo del Europa, hasta el campo del San Andreu, el Narcís Sala. Y espero que os haya gustado. Espero que también apoyéis con un like, un comentario, una suscripción, porque eso hará que hagamos más vídeos, que los elegidos estemos mucho más tiempo aquí en el canal y, por supuesto, apoyéis a Domino's Pizza. Domino's Pizza, por favor. Pedir promociones, código Mundo Maldini, una oferta tremenda, una mediana y dos complementos, 14,99. ¿Qué más puedes pedir? La vida es bonita, amigos. Y los derbis, mucho más. Chao, 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 chao. Chao, chao, chao.